¡Suscríbete! 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 Si tu vendieras melones, si yo melones compraras Si tu melones me dieras, si yo pidieras rebajas Si tu vendieras melones, si yo melones compraras Si tu melones me dieras, si yo pidieras rebajas Es el bendito grupo de ahora ¡Hey, tu bocina! ¡Negro Pimper! ¡Wow! ¡Shit up! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Tengo que hacer esos mambo con esto, cuida! ¡Tú va a decir algo! ¡Quirú, tú! ¡Ese lo que! ¡Dice Andy Fermín! ¡Que quiere que se le riegue esta vaina! ¡Sube! 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 ¡Eve, ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡Dice esa vaina! ¡Vámonos, coño! ¡You got it! ¡Wow! ¡Efe de la roja! ¡De la roja! ¡Junior! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!